Cuba Información Una de las mayores violaciones masivas de derechos humanos en el mundo de hoy, el bloqueo económico de Estados Unidos sobre el pueblo cubano, tiene en no pocos medios de comunicación a sus cooperadores necesarios. Y no solo porque estos silencien el impacto de dicho bloqueo, que deriva en muertes y en el sufrimiento cotidiano de la población civil cubana. No solo porque algunos incluso nieguen la propia existencia del bloqueo. Hay medios que dan un paso más, participan activamente en el sistema de información y espionaje para que el gobierno de Estados Unidos lo aplique con mayor rigor. A partir de un reportaje de la agencia Reuters, leíamos decenas de notas sobre una supuesta flota oscura o flota fantasma de buques petroleros invisibles de Venezuela que para librar el bloqueo de Estados Unidos falsifican su señal, navegan fuera del radar y envían señales de ubicación falsas para disfrazar sus movimientos hacia Cuba. Reuters aportaba incluso fotografías satelitales con datos de identidad de los buques y navieras, algunas con bandera de terceros países, poniéndolas así en la diana de las sanciones del Departamento del Tesoro. Pero el método de los barcos fantasma hacia Cuba no solo sería utilizado por Venezuela, también por Rusia y México. El medio digital 14 y medio alertaba, al gobierno de Estados Unidos, claro está, de una flotilla petrolera que va rumbo a Cuba, diésel italiano, crudo ruso, venezolano y mexicano. Su fuente era el Programa de Energía para Latinoamérica de la Universidad de Texas, que realiza un rastreo sistemático de la entrada de buques a Cuba. Con semejantes sistemas de seguimiento, ¿para qué es necesaria la CIA? Medios como Pan & Post eran aún más explícitos en su colaboracionismo con el gobierno de Estados Unidos. La de los barcos fantasma, leemos, es una maniobra común entre regímenes totalitarios sancionados como los de Cuba y Venezuela, que se mueven entre las sombras debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el castrismo. Ojo, que menciona unas sanciones internacionales a Cuba que no existen. Son medidas unilaterales de Estados Unidos, con impacto sin duda sobre terceros, pero que son condenadas cada año por toda la comunidad internacional de manera unánime, en Naciones Unidas, salvo por Israel. Algunos de estos medios reconocían la gravedad de la situación energética de Cuba, que leemos, necesita desesperadamente el combustible, y que no ha podido recuperar su capacidad de almacenamiento tras el devastador incendio de la terminal petrolera de Matanzas en 2022. Si la situación de Cuba es tan crítica, ¿a qué se debe esta labor de información al gobierno que impone el cerco económico y financiero que la genera? Así es el nuevo periodismo de colaboracionistas, mercenarios y chivatos.